Hay novedades importantes en cuanto a la búsqueda del buque Ara San Juan que está desaparecido desde el pasado 15 de noviembre. El ministro de Seguridad, Oscar Aguad, de Defensa, perdón, Oscar Aguad, ha confirmado en la jornada de hoy que encontraron una señal importante. Encontramos a 280 metros una señal importante, exactamente fue la frase con la que subrayó el funcionario nacional que están detrás de una pista que podría llegar a dar con el buque argentino, con el Ara San Juan que desapareció el pasado 15 de noviembre. Sigue la búsqueda, continúa desde aquel momento hasta ahora, han pasado distintas empresas que siguieron adelante la búsqueda del buque argentino y ahora es la empresa noruega Ocean Infinity quien está encargada justamente de tratar de dar con el paradero de la nave y de los 44 pasajeros que estaban a bordo. A 280 metros de profundidad reconoció hoy Oscar Aguad que además decía esto. Hemos encontrado 280 metros, hay una señal importante, en este momento se están bajando los ROP. Es decir, en una primera instancia lo que hace el Ocean Infinity es bajar los AV que son submarinos que exploran la superficie o el litoral, el lecho marino. Una vez que determinan o detectan un objeto importante, el que baja es un ROP, es otro elemento teledirigido de búsqueda que tiene para sacar fotografías y filmaciones de mucha más alta definición y en este momento eso es lo que está bajando a los 280 metros donde se ha verificado este objeto y ojalá sea el submarino, pero son contactos. Hemos tenido ya varios con este barco Ocean Infinity y bueno, hasta ahora no hemos podido dar con el submarino, pero seguimos teniendo buenas expectativas.